No puedes dejar un buen MMORPG fuera. Una vez más, Lineage 2 se abre hueco en nuestra lista. Hace 10 años que se lanzó este título, sí, es viejo, y su aspecto es un poco anticuado, pero en NCSoft saben realmente lo que hacen. Cada expansión trae algo nuevo, como nuevas características, clases o simplemente añade nuevo contenido al extenso juego que ha ido creciendo con los años. Muchos MMO podrían aprender un par de cosas de este perro viejo. Construye tu barco o roba uno, reúne una tripulación y hazte con los Siete Mares en Pirate Storm. Un colorido MMORPG casual que te da la oportunidad de convertirte en el pirata más temido de todos los mares. Es un juego rápido, divertido y ofrece PvP y PvE. Alza las velas del Jolly Roger, prepara los cañones y disponte a abordar a tus enemigos y enviarlos a conocer a Davey Jones. Arrrr. Cuando una nave del tamaño de una ciudad tiene dificultades técnicas, no le queda otra que estrellarse en medio de Río de Janeiro, en Brasil. Pero no solo destruye la mitad del país, sino que rasga el tejido del espacio dando comienzo a una invasión de la Tierra por seres llamados los Chosen. Así comienza Firefall, el MMORPG de acción en el que te equipas tu propulsor, martillo de minar, sí, eso existe, buscas recursos, matas alienígenas y en general salvas a la raza humana de su extinción. Basado en la campaña de reinos olvidados de dragones y mazmorras, Neverwinter es uno de los pocos MMORPGs que tienen algo que ofrecer a todo tipo de jugadores. PvP, misiones, mazmorras, fabricación, exploración… como hemos dicho, algo para todos. Una cosa que tiene Neverwinter y que la mayoría de los demás MMORPG no tienen es la forja. Donde puedes crear tus propias misiones, puedes construir el mapa usando miles de construcciones y objetos, escoger la recompensa, colocar cada PNJ o mob e incluso configurar los diálogos. Luego puedes compartir tus creaciones con la comunidad para que lo disfruten. ¡Es algo épico! Es la eterna batalla entre el bien y el mal, la luz contra la oscuridad. Es ese MMO que te equipa con tu propio par de alas sin enseñarte a volar y luego te manda a emprender un camino en busca de aventura y potencialmente tu propia muerte cayendo mientras vuelas. Es, por supuesto, ION. Un habitual de estas clasificaciones y que tiene algo que siempre nos hace volver por más. Y no solo porque no hayamos conseguido llegar al nivel máximo todavía. Es ese juego que tiene un título tan largo que incluso los desarrolladores lo llaman por su acrónimo. Es, por supuesto, The Exiled Realm of Arboreal. O sea, Tera, entre tú y yo. Un mundo dividido por la guerra, facciones rivales, dioses y mucho más. Parece otro MMORPG, pero cuando lo pruebas enseguida te das cuenta que la profundidad y enfoque de este rivaliza con muchos de sus colegas tanto nuevos como antiguos, ganándose por tanto un lugar en esta lista. Telara, el mundo de Rift, se desmorona lentamente. Enormes anomalías astrales aparecen y de ellas emergen todo tipo de bestias mágicas. Es una invasión planetaria de escala épica. ¿Y quién crees que de entre todos los que se encuentran en medio se espera que salve el mundo? Eso sí, tanto como Guardián o como Defiant, tú eres quien va a salvar a la gente y a patear unos cuantos traseros astrales en el proceso. ¿Pueden confiar en ti para expulsar a estas fuerzas oscuras? ¿Pueden confiar en ti para salvar el mundo? No, probablemente no. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, espera. Sí, sí, es un avión. Porque esto es War Thunder y ese avión es probablemente metralla humeante porque una de las mejores cosas de este juego es su sistema de daños. Toma el cielo en peleas de aviones de la segunda guerra mundial y contempla como tu querido avión de combate se cae lentamente a trozos gracias al fuego enemigo y a este estupendo simulador realista. Al menos esa es nuestra experiencia. Puede que tú seas muy bueno en el juego y esto no te suceda. ¿Alguna vez has perdido una partida y te has quedado con ganas de otra ronda para volver a intentarlo? Esto sucede siempre en Planetside 2. Este shooter MMO persistente es un constante intercambio de territorios en una perpetua batalla entre las tres facciones por el dominio de los puntos estratégicos de los continentes. Lucha como infantería o ponte tras el volante de un tanque o transporte de tropas acorazado. O incluso lleva la guerra hasta el cielo con este combate PvP frenético que permite combate tierra-aire. En Star Wars The Old Republic juegas miles de años antes del alzamiento de Darth Vader. Únete a los Jedi y la república o al imperio Sith y la escoria del universo. Dispara blasters, empuña sables de luz y vuela naves espaciales. ¿Qué más puedes pedir de un juego de Star Wars? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.